El complemento de Outlook es un gran activo que le permite crear comunicaciones y reuniones en Borealis sin salir de su buzón. En este tutorial le mostraremos cómo instalar el complemento, cómo crear una comunicación por correo electrónico, cómo agregar correos electrónicos en lote y finalmente cómo grabar una reunión o un evento. Dependiendo de cómo administre su organización la seguridad y el hardware, es posible que el departamento de TI deba instalar el complemento por usted. Si tiene los permisos necesarios para cambiar la configuración de su equipo, puede hacerlo usted mismo siguiendo estos pasos. Inicie una sesión en Borealis, luego haga clic en el menú de la esquina superior derecha y seleccione integración de correo electrónico. En la parte inferior de la ventana haga clic derecho en el enlace a descargue el complemento y elija copiar la dirección del hipervínculo. Ahora vaya a su ventana de Outlook y seleccione obtener complementos. En el menú del lado izquierdo haga clic en mis complementos, desplácese hacia abajo hasta la sección complementos personalizados y haga clic en agregar un complemento personalizado. Esto abrirá un menú desplegable con dos opciones, elija agregar desde URL, pegue la URL que copió de Borealis usando el comando CTRL-V. Deberá conectarse a su cuenta de Borealis ingresando su nombre de usuario y contraseña antes de poder comenzar a usar el complemento de Outlook. Una vez instalado y conectado, recomendamos utilizar la función anclar para mantener el complemento abierto en todo momento. Este video fue grabado utilizando la versión de escritorio de Microsoft 365 Outlook para Mac. Los pasos para la instalación pueden diferir ligeramente según el entorno del equipo. Puede visitar nuestro centro de ayuda para obtener información sobre otras formas de instalar el complemento de Outlook. Haga de cuenta que estamos enviando un correo electrónico al alcalde Todd Jones para hacerle saber que trabajamos en una sección de las vías del tren en su municipio. Tendremos que crear un registro en Borealis que demuestre que recibió esta información. Cuando su correo electrónico esté listo, simplemente clasificalo como lo haría al ingresar una comunicación en Borealis. Elija el nivel de acceso correcto, si esto se aplica para usted, el plan de relacionamiento con el que está relacionada la comunicación y una temática, si corresponde. Al categorizar los correos electrónicos o las respuestas que recibe, es posible que desee utilizar la atmósfera general para documentar el impacto de esta comunicación en su organización. Puede elegir más campos haciendo clic en el botón agregar campos. Antes de enviar el correo electrónico, me di cuenta que debí agregar en la comunicación a Dorian Smith, la asistente administrativa del señor Todd. Desafortunadamente, no tengo su dirección de correo electrónica en mi libreta de direcciones de Outlook. Esto no es un problema. Puedo buscarla usando la herramienta Buscar destinatarios. Ahora presionaré Enviar y mi comunicación se guardará automáticamente en Borealis. Si el destinatario ya existe, Borealis vinculará automáticamente la comunicación por correo electrónico a su registro individual. Si el destinatario aún no está en el sistema, se creará un registro individual con su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y una copia de la comunicación. Si la comunicación es parte de un intercambio, se adjuntará al hilo de correo electrónico. Puede hacer clic en Ver comunicación si desea revisar la información en Borealis. También recibirá un correo electrónico de confirmación una vez que finalice la sincronización. Si por alguna razón algo salió mal, por ejemplo, si el correo electrónico ya fue enviado por otra persona a Borealis, recibirá una notificación. Puede utilizar el mismo proceso para sincronizar un correo electrónico que ya se envió. Simplemente seleccione el correo electrónico, clasifíquelo según sea necesario y presione Enviar a Borealis. Si necesita enviar múltiples correos electrónicos a Borealis, puede usar una acción por lotes. Simplemente seleccione varios correos electrónicos, haga clic en Reenviar y luego seleccione la dirección del gestor de correo para las acciones por lotes que se encuentra en la integración de correo electrónico de Borealis. Pegue esta dirección en el campo para, clasifique y haga clic en Enviar. Esto creará una comunicación para cada correo electrónico que reenvíe y los vinculará a los grupos de interés apropiados o creará individuos según sea necesario para cada comunicación. Las reuniones o eventos del calendario también se pueden enviar a Borealis a través del complemento de Outlook para crear comunicaciones. En Outlook, abra una reunión que ya haya tenido lugar y a continuación siga los mismos pasos que utilizó al enviar un correo electrónico a Borealis. Pero asegúrese de seleccionar el tipo de comunicación correcto para este evento. Por ejemplo, mi reunión fue virtual y se llevó a cabo en Teams. Tenga en cuenta que tanto las reuniones pasadas como las planificadas se pueden ingresar en Borealis de la misma manera. Si entra en una reunión planificada, deberá asegurarse de editar la comunicación para actualizar la reunión después de que se produzca. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora ya sabe cómo entrar sus conversaciones del día a día en Borealis sin salir de Outlook. Por supuesto, la práctica hace al maestro. Intente poner estos consejos en acción a través de estos sencillos ejercicios. Encuentre una comunicación importante que haya tenido durante los últimos días y envíe la Borealis utilizando el complemento de Outlook. Cree una reunión y sincronícela con Borealis mediante el complemento de Outlook. No olvide que si tiene alguna duda, puede visitar nuestro centro de ayuda para encontrar más videos introductorios como este o escriba a nuestro centro de ayuda si encuentra algún problema. ¡Gracias! ¡Gracias!